Nosotros somos los médicos de emergencias del hospital Nuestra Señora de Rosario. Estas son las condiciones en las que nosotros trabajamos por la población que está en casa. No tenemos protección, como dicen nuestras autoridades. Trabajamos con este tipo de barbico. Mi nombre es Rolando Romano. Soy médico de acá, de emergencias del hospital Nuestra Señora de Rosario. Mis colegas están trabajando en las mismas condiciones. Están diciendo que tenemos nosotros las condiciones. Pero así nosotros estamos ficiando por la salud de nuestro pueblo y sin pago. Ya son seis meses que no nos pagan en este hospital.